Nace desde muy chiquita, como actriz no, pero sí como artista o como ser humano inquieto por ahí. Desde muy chica siempre quise hacer, estuve en los actos de la escuela, mi vieja incluso me llamaba Media Nylon porque decía que me enganchaba en todas. Y había algo de querer hacer y de querer moverme, de estar en movimiento que tenía mucho que ver con esto, que lo descubrí un poco más de grande cuando empecé a hacer danza, a los ocho. Y después cuando me tuve que venir o cuando tuve que elegir qué estudiar, que ese momento es medio extraño para todo el ser humano que sale del secundario y tiene que elegir algo, de repente me vi sintiendo que tenía que ser algo que tenga que ver con bailar. En ese momento yo solo bailaba profesionalmente, estudié ahí en el estudio de Mirce Silingo mucho tiempo. Di clases del último año para poder tener plata para Bariloche y para hacer otras cosas, para tener mi platita básicamente. Y cuando busqué qué era, fui con mi vieja a Tucumán primero a hacer una audición para el estudio de Julio Boca en Buenos Aires. Y cuando volví, cuando volvimos a Jujuy, era ficha que eso que había sucedido en Tucumán, por más que yo no había entrado, tenía que ser algo de eso. Entonces ahí fue como, che, entonces tenés que ir a Buenos Aires a hacer algo allá. Justamente en Buenos Aires como la cuna. Sí, perdón. Digo que Buenos Aires es justamente como la cuna, que por ahí en el interior es mucho más difícil llegar. Sí, sí. Hoy hay muchas más posibilidades en Jujuy, en Tucumán, incluso ha crecido mucho la danza, hay un montón de compañías de danza, el teatro ha crecido mucho también en Tucumán, en Salta, en Jujuy, bueno, en Córdoba ni hablar, pero hay muchas más posibilidades, incluso hay secundarias con fines teatrales, no me acuerdo el nombre de la secundaria, pero puntualmente haces teatro, o sea, tenés aparte de todas las materias, clases de teatro, de montaje, bueno, y eso no había antes. Claro, te interrumpo dos minutos porque hablabas de esto, ¿no? Tu primer fichita fue al baile e intentar incursionar por ese lado. Ahora, ¿cómo fue que te picó el bichito de la actuación y seguiste ese camino? Bueno, por ejemplo, yo haciendo un reconto para atrás, después de que fui a Buenos Aires, ahora estoy justo en el sur, entonces digo, quiero decir aquí, no estoy en Buenos Aires, pero estoy en el sur, me vine a pasar mi cumple que fue ayer. Feliz cumple, feliz cumple. Gracias, qué lindas. Pero siempre, todos los montajes o las muestras de danza o los eventos de danza que hacíamos, siempre yo tenía una interpretación distinta, digamos, de los personajes, o me tocaban los personajes que eran más o histriónicos o tenían algo que era más actuado. Cuando me fui a Buenos Aires, me metí en comedia musical y ahí hice mi primera clase de actuación con Eliana Migliarini, que fue descubrir oro en polvo para mí, porque tenía, se juntaba todo lo que era poder, yo actuando puedo bailar, puedo cantar, puedo hacer un montón de cosas, puedo imitar otras voces, puedo hacer, de repente, más jujeño, más humano, más salteño, más, bueno, y paraguaya en este caso de la serie. Pero me di cuenta que podía yo hacer todo y encima me ayudaba a mí como humana poder conectar con mis emociones, que era algo que estaba como más distante en mí. Y ahí fue como, ah, esto me encanta. Y bueno, y ahí no paré, de ahí en más, hasta el día de hoy, hago clases de actuación y es como, es un entrenamiento constante, como creo que en todas las áreas de todo tipo, no solamente en el arte, pero hay que entrenarse para vivir, básicamente hay que entrenarse en todo, aprendizaje. Caro, y teniendo en cuenta que hoy es el día de la actriz, así que tenés doble festejo por tu cumple ayer, pero por este día tan especial en esta jornada, ¿qué análisis haces de tu presente como actriz, de lo que te pasó con el encargado, de por ahí lo que se te viene de cara a fin de año o en este 20, 24? Sí. Siempre los finales o el sentarme a ver cómo estuvo mi camino, me suena en medio de extraño porque parece que hay un fin. Claro. Pero es lindo poder hacerlo también para reconocer ciertos pasitos que nos fue dando. En mi caso, yo desde que fui a Buenos Aires no paré de esto, de hacer castings, el mundo de la actuación o incluso del arte en sí, que tiene que ver con cantar, con bailar o actuar. Es hacer castings, moverte, autogestionar proyectos. Y siento que siempre fui haciendo eso. Justo para mis cumples siempre me escribo una carta para mi próximo cumple, entonces justo me la estaba escribiendo hoy más tempranito. Y había algo de lo que escribía, no lo voy a leer toda mi carta porque es más íntima, pero sí había algo que reconozco, que es como una perseverancia a vivir, básicamente. A estar conectada con un deseo que va más desde adentro, desde un fueguito que está ahí prendido y no quedarme en el miedo que aparece en todo tipo de movimiento, que es como, bueno, ¿qué pasa si sale mal? ¿O qué pasa si no es? Y digo, bueno, si no es, no es y vas por otra cosa. Y siento que un poco me veo a la distancia y con estas experiencias últimas que han sido como más expansivas y más populares, me parece que son un poquito como un premio a todo el camino que vengo haciendo. Y me parece muy lindo poder verlo, reconocerlo, compartirlo con ustedes que están ahí en Jujuy, que son parte de la raíz que traigo. Así que sí, yo estoy muy contenta. Siento que es un portón gigante que se ha abierto con esta experiencia del encargado. Pero ya en 2017, que fue mi primera publicidad, fue como, ah, che, acá hay puertitas que se van a ir abriendo de a poco. Y estoy muy contenta con eso. Y a no sentirse en los laureles para que eso sea movimiento y no sea como, ah, el fin de la situación. No, seguramente esto va a ser movimiento. Pero también sale esa parte como cholula. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó a Caro cuando le dijeron, bueno, sí, quedaste para trabajar con nada más ni nada menos que con Franchella y en esta serie que está haciendo furor en todos lados? ¿Cómo se sintió esa Caro? Esa. Bueno, fue muy extraño porque yo no sabía. Cuando a mí me llamaban para el casting, yo no había visto la serie. O sea, no tenía en mi cabeza, no tenía como conexión que era encargado y el personaje de Liceo era Franchella. No lo sabía. Ah, pá. Entonces, cuando yo fui a hacer el casting, fui para hacer un casting para una serie. Obviamente, antes de ir al casting, me puse a averiguar quién era la serie. La vi, la primera temporada me la vi completa. Y cuando estaba leyendo el texto, yo leía mi personaje que es Dalis y el personaje de Liceo y pensé que era una escena más. Cuando voy a ver la serie, me entero de que el personaje de Liceo era Franchella ante todo esto. Yo estaba con mi mamá, me acuerdo, en mi casa, en mi departamento de Buenos Aires y, claro, caímos las dos en cuenta de que era Franchella, de repente, el que iba a ser, con quien yo iba a tener la primera escena. Así que fue muy divertido, muy emocionante. Nada más y nada menos que un vago que viene haciendo carreras hace un millón de años, que popularmente es muy querido, que su laburo es muy reconocido en muchos lugares. Entonces, para mí fue un privilegio, fue una gran experiencia incluso toparme con él y verlo en algún punto sencillo porque, digo, yo fui, él sabía mi nombre, sabía que era mi primera vez en una experiencia tan grande. Qué lindo, qué humano. Sí, sí, muy bonito. Todo el equipo fue muy humano y siento que esas cosas también son muy bonitas de reconocerlas. Gracias. 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 Gracias.